Hola, muchas. Y en el momento de un placer, me he gustado para saber cómo se va a poder sobreubricaciones a niños, a... a las mujeres, a las mujeres, o a las mujeres, 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 a las mujeres. Y si te encuentran los jóvenes, es un ostálogo para salir adelante, que no tienen aceptación familiar o local, tienen una comunidad de presidencial, adelante, a firmas de vida social, en las responsabilidades de los padres y a los como hijos. Esto quiere decir que los hijos, un adolescente no está preparada para tener a un hijo, ya que a uno terminan de ser, de vivir y ya van a ser padres. No tienen la suficiente capacidad de criar a un bebé que se tiene camino. Ya no van a poder salir adelante o junto a su futuro porque mayormente se tiene que dedicar al bebé y ya no van a poder estudiar, van a perder muchas oportunidades. Esto más afecta a los padres, ya que creo que los padres serían un amor porque ningún padre quiere ser para sus hijos, ningún padre quiere decir que su hijo salga embarazada porque el sueño dejaba de su música profesional. Y a romper creencias sobre la sexualidad, la creencia sexual, aprender a decir que no a la creación del grupo, o métodos anticoceptivos. Y métodos anticoceptivos. Creo que en la actualidad salir embarazada ya es algo de no saber porque la mayoría de colegios dan charlas sobre este tema, Saben por eso no entran más positivos, hay la pastilla del día siguiente, vuelve a medias naturales, hay ampollas, está el montón. Hay un montón de para que venir. Y aparte de que creo que en casa hay un mes que se habla sobre ese tema, es decir, que no se habla aquí en el colegio siempre hay. Aprender a decir que no, no siempre porque enamorado te obliga a tener, relaciones, si es que tú no quieres, nadie te puede obligar a tener relaciones. Nadie, nadie, o sea, nadie te puede obligar. ¿Por qué las adolescentes se embarazan? Algo que sí que hemos escuchado, algo que sí que hemos escuchado, algo que hemos escuchado de mi mamá, de mis tías, o cualquier otro amigo mayor, es que las adolescentes se embarazan lo que hay que es quien. Obviamente, una de nosotras va a ser estar embarazada. Otra cosa es por poco relacionamiento de nosotras, de mis compañeras, de mis amigas, porque yo tengo amigas que han estado, que están pasando por eso, que han pasado por eso, es por sus estudios, por las situaciones, por los sentimientos, o muchas de estas cosas. Y como dijo mi amiga, no es porque nosotros no sepamos de los medios anticonceptivos, porque sabemos, nos informan, en el colegio nos hablan. Acá habrá todos los ambulantes, pues no dan esto, no dan esto, no dan eso, no dan eso, no dan eso. Por ejemplo, acá nos dice que una de las causas porque la mujer se embaraza, porque el adolescente se embaraza, es por la bajo su autoestima. Y eso es cierto, ser una persona asociativa, quererse, amarse, poder pensar en nosotros mismos, pero no de una manera egocéntica, nos va a llevar a llevar mejores decisiones. Si nosotros no tenemos los aspectos, si nosotros no tenemos el cariño de nuestros padres, que no nos escuchan, vamos a ir a buscar amor. Y quizás nosotros encontremos amor en una supuesta parejita. Y como estamos en todo ese ambiente, estamos enamorados, en la euforia, todo eso, si nos dice, oye, hay que tener relaciones, nosotros vamos a caer porque nosotros queremos que nos quiera. Y nosotros vamos a pensar de que si nosotros no le damos eso, ya nos vamos a dejar de querer. Otro es los mensajes contradictorios. Con tu misma palabra es contradictorio, que se contradice. Primero nos dice que no, que no debemos tener esas relaciones. Pero luego de un momento nosotros también cambian de opinión, porque ya saben que es algo que no se puede evitar, que a lo mejor que nuestras testimonios están abordadas, no vamos a caer. Dicen que sí, luego dicen que no. Y eso nos confunde. Y tenemos más decisiones implicadas, porque realmente tenemos muchas cosas. Afirmarse como varón o como mujer. Yo creo particularmente que esto va más con el varón. ¿Por qué? Porque entre los varones, al menos yo en un grupito de amigos que conozco, piensan que si ellos tienen relaciones sexuales van a ser machos, van a ser fuertes, van a ser varones. Cuando se van a sentir fuertes, se van a sentir superiores. Porque como ya dije antes, las mujeres no buscan tener hijos. No creo que el idea de tener hijos haga a una mujer. ¿Vale? Porque no se puede darles. Alcubrida activa frente a la creación del grupo. Eso también va contra el trabajo de justicia. ¿Por qué? Como dijo mi compañera, no puedo obligar a hacer una cosa. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un trabajo de justicia? ¿Qué tal si nosotros vemos un grupito y nos gustamos solos? Nosotros vamos a querer darle ese grupo. Y si ese grupo nos dice, oye, tú tienes que hacer esto para formar parte de nosotros. Dice que ese es nuestro amigo, para que ese es nuestro amigo. Nosotros por querer formar parte de ese grupo, por tan baja autoestima que tenemos, por tan triste que nos sentimos, vamos a caer. Porque no tenemos la fuerza suficiente, la confianza suficiente en nosotros para poder decir, ¿no? ¿Cuántos planes de riesgo? Hoy creo que la mayoría de los alumnos saben, nuestros compañeros, que nosotros, a pesar de que estamos, tenemos 12, 13, 15 años, ya estamos envueltos en alcohol, drogas, fumamos, hasta las 6 de mañana nos amanecemos en fiesta. Y nosotros estamos involucrados en todo eso, estamos con todo, estamos con la borrachera, en medio mareados, vamos a caer fácil con lo que nos venga a un parásito adolescente. Es una de las formas fáciles de un adolescente separado. Y hay que ser, pero hay algunos parásitos que tal vez tienen una mentalidad un poco diferente, un poco razonada, y van a aprovecharse de un adolescente que está en todo ese ambiente, porque digamos que cae fácil. ¿Dónde es más de riesgo? Vamos, relaciones familiares conflictivas. Por ejemplo, si yo, me pongo el ejemplo, si yo no tuviera el acepto de mi mamá, si yo no tuviera el acepto de mi papá, o tal vez algún familiar, si no me escucharan, si yo quisiera hablar, si los hijos me escucharan, para antes, antes me entiende de, no sé, tu trabajo, cualquier otra cosa, también voy a buscar afecto. O tal vez por llamar la atención, por revelarme, voy a ir a hacer otras cosas que me puedan hacer caer en el brazo, en el efecto. Y en el embarazo de mi madre, se presenta muchas consecuencias, por ejemplo, los problemas médicos. Durante el parto, la atención, en el momento de la vida de la madre, del hijo. Y esto es muy cierto, porque nosotras, como señoritas de los 3, 4, 15 años, aún no estamos de, no falta un poco más, formar de tantas ciertas fuerzas, y si estamos embarazadas, obviamente el bebé, en varias casas, el bebé te absorbe toda la energía, todas las proteínas que te responden. ¿Eso qué puede ser? Puede ser que en el momento del parto, tú mueras con el mismo. La mayoría de los embarazados, a los 20, los bebés no nacen a los 9 meses. Los bebés nacen recién a los 10 o 5 meses y es donde nacen con un muy bajo peso, con sus diferentes problemas. Problemas personales. Afectan los proyectos de la vida de los adolescentes, afectan la vida familiar, afectan el colegio, afectan el trabajo, cualquier otra cosa. Creo que el problema de familiares, cuando uno quiere recordar que está con embarazada o adolescente, vas a ser de depresión, vas a ser de estrés, de cualquier otra cosa. Y creo que los problemas personales, ya sé que los problemas de la mente, mexan un poco más con los problemas físicos o médicos. Porque si tú estás deprimida, vas a estar de, no vas a querer comer. Y eso te va a hacer más débil a ti y va a ganar a mí. Problemas psicológicos. Cuando uno está embarazada, cuando una adolescente está embarazada, tiene demasiada perfección. Algunas sí luchan por sí mismas, aunque sí tiene ese valor de ir al colegio y limpiar, sin importar la mentalidad de los demás. Pero otras no. Otras no tienen un número de críticas. Cualquier documentario que le da, cuando esté en el colegio, cuando va a ver con la barriguita, le va a hacer mal, le va a hacer daño. Y eso va a provocar que ellas dejen el colegio. Y si ellas dejan el colegio, ustedes saben muy bien que si nosotros no terminamos nuestra secundaria, no vamos a cometer cualquier trabajo. Hasta para siempre, primero, necesitas una secundaria completa. Muchas madres, siendo los lugares viejos, hijos solos, son más que sus seguidores. Por amor, se cree por amor, porque cuando se une pareja, cuando implica tener un bebé, es cuando se van a crear ambos, no solo se van a hacer el nombre de uno, sino de los dos. Por no hay polio de nuestra pareja. Siempre, cuando me gusta tener un bebé, tiene que tener polio de nuestra pareja. Porque si se lo ven entre uno, se lo ven a hacer con una cara, que no puedes hacer esto, que lo tiene. Por eso, siempre hay que tener una comunicación. Y siempre, no hay que, como dicen, con causa de vida, por un momento pasajero, por un momento de diversión. Todo tiene que llegar a su tiempo. No se esperan por qué. Muchísimas, hay que vivir la vida, porque ya hayan estudios. Pero, como dicen los adultos, todo tiene su tiempo, su momento, su momento, su pasado. Primero, con futuro. Porque no estamos preparados, no estamos preparados, no estamos preparados, no estamos preparados. Y si, básicamente. Se hace falta la pareja, que se da un poco, que la familia con la pareja. Que se da un poco, que la familia con la pareja. Se da un poco, que la familia con el movimiento. A las dos primeras, cuando se da una parte de la familia o la pareja, hay familias que son relacionadas. Porque, si te embarazas, tienes que casarte. El movimiento será por pena, pero no siempre, no llevas aún una buena convivencia. Siempre son, mayormente son los casos de las mujeres, que siempre son de abandono, de respeto físico, psicoblado y todo. Por amor, no se puede decir, en muchos casos, será gratis. No se puede decir, en muchos casos, se pueden convivir juntos, pero no sin buena comunicación. Tienen problemas económicos, más económicos, porque no acabas de tener problemas plenas. Tienen, ya no piensan en uno, que son, con dos. Contener a la familia, a la pareja y a los hijos. Para, por la verdad, de tener una familia feliz, creen que, si se conviven con las ambas parejas, van a crear a un niño que tenga una familia perfecta, como ellos tratan de creer ver, y para que no puedan sufrir o cometer errores, como ellos lo llaman. Tendremos algunos escenarios de los que se encuentran a un grupo. ¿No?